que yo ya yo quiero la combi completa que yo ya no te está pasando muchacho bienvenido a otro vídeo de este canal dicho canal es su canal y dicho vídeo está dedicado para todas aquellas personas que le gustaría ver el roche y tirándole a jomel y al hilo ya estoy escribiendo y comiendo mi gente y es que anual juega con la idea de hacer el remix de la leche o pepí de leche o la bebé de secreto video chat y rapón y es dicha canción en la amazona de república americana en plataforma alguna tanto así que en itunes está número uno que es por el país está número 2 y en youtube en menos de tres semanas ya tiene cinco millones de views anual juega con la idea de hacer el ritmo subiendo un vídeo cantando un pedacito de la leche y poniendo la difícil misión de colocarle 500 mil comentarios en la publicación donde él habla sobre hacer el remix de la leche miren a continuación me pide leche yo la musquice la doy pero no te aperche que tú no sabes quién yo soy y pide leche yo lo que soy un bad boy yo lo que soy un bad boy baby me pide leche yo la busco y cerrar hoy pero no te aperche es tu mensaje de quien yo soy y pide leche bueno como acaban de ver se nota un poquito oscuro en la parte de anuel y la visión está un poquito difícil entonces si tú puedes ir al instagram de anuel y en esa publicación ponerle el comentario sería un gran palo para que de lucha secreto y black jonath point logren un punto hay que tener pendiente de algo si se está burlando o no está apoyando la canción y la canción está teniendo unos números impresionantes tanto así que el día de hoy salió que ya está el número uno en itunes república dominicana y el número 2 en spotify miren a continuación estos ambos capturas o post como ustedes quieran decir la imagen y foto eso mismo no se sorprenda cuando la leche la bebé o me pide leche como te quieran decirle obviamente este número uno en spotify también y también aparte de anuel hay otro artista de fama mundial que también compartió la canción y es nada más y nada menos que la dominicana rapera norteamericana también le quieras decir porque yo no vendré cuatro veces con nadie entiéndanlo que se llama cardi beat la subió a su historia el día de ayer en la noche la canción está dado al piquete en las redes sociales ya que si no la escucha en la radio o en youtube la escucha atento a menos porque la canción es de las canciones más memeables memeables en pocas palabras no sé sea palabras memeables existen pero es la canción que está más pegada en los memes hasta ahora el año 2020 ha entrado en leche en rica y en listas mil tú me entiendes y es un gran palo para lilo chat secreto y rap por no hay que decírselo tres semanas cinco millones de views número uno en itunes número dos en spotify que será el número uno de spotify se lo aseguró seguimos ahora con papón y que todos sabemos que vamos poniendo el tuvieron un pequeño vídeo anteriormente pero no era un beat de entretenimiento no era de que quiera de verdad obviamente donde bat boni anuncia que está trabajando en su álbum que está por salir lo más pronto posible y mucha gente está esperando que salga el álbum llamado yo hago lo que me da mi gana aunque le pone en acróstico ustedes saben el acróstico grandísimo entonces que escuchen a bat boni mucha gente está desesperada esperando el álbum de bat boni el nuevo álbum de bat boni pero hay un cosa de atraso ya poco puerto rico lamentablemente pasaron dos terremotos y que han dejado a la población un poco desolada y también problemas eléctricos en todo el país ahora hemos para que puerto rico se levante y que bat boni saque su álbum lo más pronto posible y si llega esta parte del vídeo y no está suscrito obviamente te invito a que te suscribas que activen la campanita que le des like este vídeo que comparte este vídeo con todos los panas tuyos para que el canal siga creciendo y que será de gran ayuda para este trabajo que estoy haciendo con mucho amor y para ustedes mi gente y recuerda algo muy importante también no me puedes seguir las redes sociales cualquier mensaje consejo o sugerencia que me quieras darme la de la cara los comentarios o me tiras un dv por las redes sociales también ni siquiera que te mande un saludo me lo deja en los comentarios hasta el próximo vídeo bye y